Mantuvimos una reunión con el Ejecutivo Municipal por el problema que nos viene aquejando sobre la gran cantidad de demanda que tenemos de unidades. ¿Y en esto qué es lo que estuvieron hablando? ¿Hacia dónde van? Bueno, lo que estamos en tratativas y bueno, para llegar a un consenso en cuanto a la cantidad de unidades que hacen falta en la calle, esta semana continuamos con reuniones para llegar a un número explícito. ¿Ustedes están de acuerdo en que faltan unidades desde el taxi? Bueno, nosotros vemos reflejado a través del incremento en la recepción y despacho de pedidos que se ha incrementado durante el lapso de las 24 horas, que se ha incrementado una mayor demanda y sí, vemos reflejado que desde hace aproximadamente 10 años no se entregan licencias de taxi y bueno, esto lleva a la faltante que hay hoy, ¿no? ¿Hubo algún número específico, alguna propuesta en particular de parte del Ejecutivo para con ustedes? Todavía no, es bueno, estamos en tratativas y para llegar a un consenso en cuanto a la cantidad de unidades que al servicio de transporte de taxi se refiere. En las redes sociales, bueno, se volvió a esa polémica que era la misma previa a la pandemia en cuanto a los reclamos de faltantes de unidades por el turismo. ¿Cómo es la situación en particular de ustedes? Bien, te cuento, hace aproximadamente unos 10 años que no se entregan licencias de taxi la ciudad se ha expandido, se ha expandido a casi un 40% desde la última vez que se entregaron y bueno, esto hace al incremento del servicio que nosotros estamos requiriendo y bueno, con respecto a lo que es el turismo, bueno, hace aproximadamente un mes y medio que ya ha empezado a llegar gente muchísimo más que el año pasado y bueno, esto hace que el sistema se vea un poco colapsado en cuanto a la cantidad de móviles. ¿Cuál es la demora promedio que están teniendo ahora con respecto a esta situación del incremento del turismo? Bueno, con respecto a lo que vos me estás consultando, tenemos una demora de unos 15 a 20 minutos efectivamente. O sea, no cambia mucho en eso, pero sí están notando que por ahí es más difícil al vecino conseguir. Bueno, sí, es mucho más difícil al vecino coincidir y bueno, queremos que entienda también la problemática en cuanto a lo que tiene que ver con el tránsito, los traslados son mucho más lentos que lo que ocurría en años anteriores y te vuelvo a repetir, bueno, la ciudad se ha expandido para los costados y esto hace que los lapsos en que las unidades se encuentran ocupadas sean mucho más largas, ¿no?